Raimundo Cruz, entrevista a... Mucho gusto saludar en particular a la senadora panista por Estado de Mechocán, Lucía María Calderón. Senadora, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Raimundo Cruz? Les saludo de 50 ciudades del país. Les escucharé en este momento. Buenas tardes, Raimundo. A la orden. Aquí estamos todavía en los argumentos generales. Oiga, precisamente, PAN, alguna parte del PAN, alguna parte del PRD, tiene, creo que, puntos de vista encontrados, pero parece que la ley de telecomunicaciones va a salir a pesar de que hay algunas situaciones ahí entre legisladores del mismo partido. ¿Qué nos dice al respecto, senadora? Pues mira, yo creo que es una ley que modifica sustancialmente la relación de los usuarios, que al final es lo que te importa, que la ciudadanía reciba mejores servicios, que no haya abusos, que la competencia entre prestadores de servicios o productos haga, que bajen los precios, que no haya monopolio. Finalmente, esta ley es lo que prevé, ¿no? De eso se trata, de que no haya un prestador de servicios que tenga todo el espacio, que no le preste atención, que no le preste servicios a otros. Y yo creo que esto es lo más importante, que los usuarios puedan cambiar de compañía telefónica, que estés protegido en tus derechos y que haya competencia. Tú sabes que esto tiene que ver mucho con la nueva tecnología, ¿no? Y que el monopolio pues empieza a anotarse cuando hay alguien que quiere competir. Y eso es lo que se trata. Creo que hay muchos beneficios para los ciudadanos y hay como también muchos controles para que no haya abusos. De hecho, yo creo que las grandes empresas ya tienen control. La idea es que quien tiene más del 50% de audiencia, perdón, de usuarios, suscriptores, espacios, etcétera, tenga que ser regulado. Se le declara como preponderante en el caso de los sectores o se le declara como agente con poder esencial, dominante, pues, ¿no? Pero cuando te declaran así, porque eres mayoritario, se te ponen reglas asimétricas de tal manera que tú no puedes crecer, tú no puedes contratar más. Es más, tienes que prestarle a los demás el uso de tu infraestructura hasta que los otros se pongan en posibilidad de competir en mejores condiciones contigo, ¿no? Así que yo creo que las reglas mejoran sustantivamente, reducen la gran ventaja que hay de algunos sobre los demás. Así que en términos generales es una buena ley. Senadora, dos precisiones. La primera, ¿qué opinión le merece lo que dice el presidente del PRD? Que hay legisladores que tendrían que, pues, no participar. La famosa palabra excusa, no participar porque tiene intereses encontrados. Por aquel asunto de su diputada, por edificación carpintero, que la agarraron con las manos en la masa, ¿qué opinión le merece esta observación que hace o este comentario que hace el presidente del PRD? Pues es una regla que está en el regla, una regla para los legisladores que deberán excusarse cuando hay conflictos de intereses. Si hay alguien que esté vinculado con alguna de las empresas o que haga negocios con alguna de esas empresas, tendrá que excusarse. En el caso de la diputada entiendo que ella directamente sugiere hacer negocios, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, ella misma dice que está en este tema. Los otros, pues, yo no sé si haya algunos que tengan relación directa o que tengan negocios que... Ahorita veo, por ejemplo, en la tribuna un legislador que es de Baja California y que tiene una radiodifusora, tendrían que excusarse porque hay una regla, pues, ¿no? Senadora, ahí no... Para no ser juez y parte. Sí, ahí no... ¿Qué sucede cuando los petroleros, qué sucede cuando las personas del campo mandan un representante, qué sucede cuando las personas de los diferentes ámbitos mandan un representante? Porque creo que de eso se vale, que de eso se trata, que yo tenga... Yo, sector de la sociedad, llámese el que usted quiera, que tenga un representante para que vea por los intereses de ese sector. Por eso decía, el obrero, el empresarial, el campesino, ahí están los petroleros. No, no, no de eso se trata precisamente que tengas voz y voto. Mira, nosotros vivimos una democracia en la que una persona es un voto, ¿no? Y esta historia de los representantes, de los campesinos, de los obreros, de los petroleros, es una historia vieja nuestra que viene del corporativismo, donde el líder es el que valía. Hoy en la democracia una persona vale un voto, por eso vamos a votar por las personas, no por el líder de... Es una cultura contra la que competimos, pero que así debería ser, ¿no? Que valiera tu voto, no porque es un líder de alguien. En este país deberíamos cambiar, pues, a darle más peso al voto personal que a un voto corporado. Ahora, la otra... Lo que sí es cierto es que sí, tú tienes interés en un tema, sí debes de excusarte, porque vas a ser juez y parte. Claro. Senadora, en un minuto, a raíz de que se apruebe esta ley de telecomunicaciones, hay aspectos en concreto fundamentales, para que la gente lo entendamos, los que no conocemos de este tipo de temas ni de leyes, a mí, ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, el que votó por usted, el que votó por tantos los políticos de este país, cuando esté la ley de telecomunicaciones, ¿en qué me va a beneficiar a mí y en cuánto tiempo? Oye, cuando alguien es el único que te vende algo, te va a dar la calidad que le dé la gana, te va a cobrar lo que le dé la gana, porque nomás es ese. Cuando tienes que abrir a la competencia y muchos pueden competir, la propia ley de la oferta y la demanda va a ser que te den mejor calidad, que te ofrezcan mejores precios, que no abusen, que tengan que negarte rápidos resultados, que si se te descompone, te lo compongan y que te reparen el daño, etcétera. Va a haber muchos beneficios, desde que no va a haber cobro de larga distancia, desde que puedes tener portabilidad. O sea, no te gusta una compañía, pues te cambias con tu mismo número. ¿Para cuándo podremos ver esto? ¿Perdón? ¿Para cuándo podremos ver esto? Pues mira, ya a partir del primero de enero va a haber cobro de larga distancia, y a partir de que se promulgue la ley, el IFETEL determinará la preponderancia y con este organismo de competencia dirá, oye, tú ya no puedes crecer más, se licitarán las dos cadenas nacionales y Televisa tendrá que darles espacio en su infraestructura, lo mismo que Slim tendrá que dar espacio en su infraestructura para que entren otras empresas y puedan competir en telefonía. Senadora, un gusto saludarle, sé que está en la sesión, le agradecemos doblemente por haber tomado la llamada, estaremos en comunicación, muy buenas tardes. No, pero al contrario, un abrazo y estoy a la orden. Gracias. Pausa.